Me presento, soy Ángel Bailo y trabajo en la OSLUF, que es la oficina de software libre de la Universidad de Zaragoza, que pertenece al servicio de informática, el SICUZ. El objetivo de OSLUF es la promoción del uso del software libre entre la comunidad universitaria y el resto de la universidad y usuarios que podamos utilizar este tipo de software en los distintos sistemas operativos. Bien, sabéis que esto pertenece o forma parte del curso de Linux desde cero. Esta es la tercera sesión y en esta sesión va a tener dos objetivos principales. Uno es conocer Dolphin, que es el administrador de archivos de KDE, y la segunda parte la dedicaremos a tocar un poco la terminal, veremos cómo gestionar las carpetas y un poquito los archivos, pero muy suave, muy facilito. Ya veréis que viene. Os recuerdo que, bueno, esta es la tercera sesión, tenemos el curso en marcha, cada dos semanas hacemos una sesión y tenéis en la página de OSLUF, en osluz.unizar.es, todo el programa de las distintas sesiones con su contenido. Bueno, y ahí es donde encontraréis el enlace para ver el vídeo en YouTube, los vídeos que vamos colgando, que hacemos, y para que podáis seguir las actividades. Bueno, y ya voy a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Y tengo ya arrancada mi máquina virtual con mi Kubuntu. Os recuerdo que teníamos aquí instalado un Ubuntu con KDE. Y en KDE, para administrar los archivos y carpetas, se utiliza el programa Dolphin. Dolphin se ejecuta con este icono que tenemos aquí abajo, es el icono de una carpeta. Lo veis aquí escrito, es Dolphin. Es el gestor de carpetas de KDE. Es una auténtica maravilla y merece la pena que perdamos el tiempo de una clase en conocerlo. Vais a ver que es fantástico. Bueno, esto es una ventana que tenemos aquí abierta, en la que se nos abre nuestra carpeta personal. Vamos a ver las distintas partes que tiene la ventana de Dolphin. Por un lado, podemos ver aquí tres botones que nos permiten escoger el estilo de presentación de iconos que nos hace Dolphin. De forma predeterminada viene este primer estilo, que es el de vista de iconos. Podemos seleccionar este otro, que lo veríamos de forma, de esta manera vertical, o este tercero en el que vamos a ver más detalles. Podemos hacer esta ventana más grande o incluso la puedo maximizar y así lo vemos todo mal. Esto lo puedo hacer más pequeño, esta columna. Bueno, cada uno puede escoger el estilo que prefiera para mostrar las carpetas y los archivos. Estos son todo carpetas. Podemos modificar el tamaño de estos iconos con este deslizador que hay aquí abajo, que pone ampliación. Lo podéis seleccionar y veis que los podemos hacer más grandes o más pequeños. Podemos hacer más grande o más pequeño. Lo mismo ocurriría con control más y control menos. O sea, pulsando control más se hacen más grandes y con control menos con más pequeños. En cualquiera de las vistas lo podemos deslizar. En cualquiera de las vistas lo haríamos muy pequeño. Bueno, os lo configuréis de una manera que os resulte cómoda. A mí, como me gusta ver información, pues lo suelo tener puesto en este tercer botón para que se vea las tres columnas con esta información. ¿Qué más tenemos en Dolphin? Bueno, tenemos la columna de lugares donde tenemos las principales carpetas, como pueden ser carpeta personal, el escritorio, los documentos, las descargas, la música, imágenes, vídeos, que en realidad se corresponden con estas carpetas que tenemos aquí. Están todas dentro de carpeta personal. La carpeta de papelera, una carpeta que nos da acceso a la red, una zona de archivos recientes y lugares recientes, otra de búsqueda y unos dispositivos. Aquí en dispositivos se está mostrando mi disco duro. En este caso, como es una máquina virtual, es una unidad interna que tengo de 30 gigas. Si conectara algún USB, se mostraría aquí también, en esta zona. Y lo pinchará en esta zona de dispositivos. Aquí, en esta zona de estado, me dice cuántas carpetas hay. Me dice que hay 10 carpetas. Aquí debajo tengo el deslizador para hacer más grande y más pequeño. Como a mí me guste, me lo dejo así. Aquí tenéis un indicador con el espacio que hay libre en esta unidad en la que estamos ahora. En el disco duro tengo 17,3 gigas libres. Y aquí arriba tengo un botoncito de dividir, que ahora lo veremos, uno de búsqueda y el botón del menú. Bien, ¿qué podemos hacer con Dolphin? El botón derecho siempre ayuda mucho. Si yo pulso un botón derecho sobre una zona en la que no hay nada, botón derecho, se me abre un menú contextual, en el que la primera opción es la de crear nuevo. Y este crear nuevo me da muchísimas opciones. Me da la opción de crear una carpeta, de crear un archivo de texto, lo que sería un txt, un archivo HTML, un archivo de LibreOffice Calc, lo que sería habitualmente un Excel, un archivo de LibreOffice Draw, o sea, una presentación, una presentación sería un impress, esto sería una base de datos, el writer para escribir archivos, bueno, lo que son de texto, sería un enlace a una ubicación, un enlace a un archivo o un enlace a una aplicación. Todo esto crear nuevo podríamos hacer aquí. Vamos a probar a crear una carpeta. Pincho en carpeta, le doy un nombre, por ejemplo, mi primera carpeta. Le puedo poner cualquier cosa. Y ya tengo una carpeta creada. De la misma manera, si hago un botón derecho y le digo crear nuevo y selecciono, por ejemplo, un archivo de LibreOffice Writer, me da para escribir el nombre nuevo y su extensión será .odt, que es la extensión de los archivos de Writer. Puedo poner mi texto, no, mi texto.odt. Y acepto. Ya tengo aquí mi archivo de ODT creado. Entonces, de esta forma tan sencilla, podemos crear carpetas, archivos de distintos tipos dentro de la carpeta que queramos. Cuando hacemos botón derecho sobre un archivo, nos da más opciones. Por ejemplo, la primera que sería abrir con LibreOffice Writer, que sería lo mismo que hacer un doble clic. Es su primera opción. Hago un doble clic, me lanza el Writer y lo puedo editar, crear, aquí, todo. Lo cierro. ¿Qué puedo hacer también? También lo puedo abrir con otras aplicaciones, lo puedo cortar, lo puedo copiar, lo puedo copiar en otro sitio, puedo hacer un duplicado. Voy a hacer un duplicado, le doy a duplicado y veis que se ha creado de mi texto una copia de mi texto. Le da ese nombre. Todas estas opciones son normales. Lo puedo mover a la papelera. Por ejemplo, esta copia de mi texto, le voy a decir mover a la papelera. Esto es lo mismo que suprimir. Es decir, si apretara el botón de suprimir, me haría exactamente lo mismo. Botón derecho sobre mi texto, lo puedo compartir por distintos medios. Lo puedo enviar por correo electrónico, por Nest Cloud, por Bluetooth, si tuviera algún dispositivo conectado, a un dispositivo Android con KDE Connect. Le podría asignar etiquetas. Lo podría extraer si fuera un comprimido. Esto de las actividades no lo vamos a ver. Lo podría comprimir, hacer un TAR, hacer un CID o ver sus propiedades. Esto, vamos a verlo ya. Las propiedades. Es muy interesante. Las propiedades de este archivo, mi texto.dt que acabamos de crear. Lo voy a maximizar para que las veamos. Me dice cuál es el nombre y lo podría modificar desde aquí mismo. Desde aquí puedo modificar el nombre. Me dice dónde está ubicado, cuál es su tamaño, cuándo ha sido creado, cuándo ha sido modificado y cuál es la última vez que se ha accedido a él. Además, tengo este botón de opciones de tipo de archivo. Si pincho en él, veremos que es un archivo tipo ODT, es la extensión que tienen los archivos que crea Writer y que por defecto la aplicación que me la va a abrir es LibreOffice Writer. Esto lo puedo modificar y luego lo veremos. Lo veremos con los PDFs, por ejemplo, que es más visible. Lo podría modificar desde aquí. El empotrado lo dejamos, que no hace falta. Estas serían las primeras opciones. Podemos ver los permisos, que esto también dedicaremos una sesión para ver los permisos de propietario, de grupo, de otros. Estos serían los permisos. ¿Y quién es el propietario? El propietario es el usuario que lo ha creado, que es Gluz, que pertenece al grupo de Gluz. Las sumas de verificación también son muy interesantes porque nos permite calcular archivos de determinados métodos de encriptación para comprobar que realmente es ese archivo el que hemos descargado o no. Esto también es un poco avanzado, no lo vamos a ver, pero que sepáis que desde aquí puedo incluir una suma de verificación de un archivo que he descargado, decirle que me calcule el mío con MD5 o con SHA1 o con el SHA que sea y que me lo compruebe. Si es exactamente el mismo que yo. que yo he descargado. La carpeta de compartir hay que tener Samba instalado, no lo vemos. Y los detalles. En detalles nos da más información y que me permite gestionar las etiquetas y gestionar si quiero añadir algún comentario o valorar este archivo dándole estrellas. Igual que hacemos con las aplicaciones, pues podríamos darle estrellas a estos archivos en función de la importancia que tienen para nosotros. Voy a cancelar y todo esto es lo que hemos visto desde botón derecho propiedades. Vamos a ver cómo podemos comprimir y descomprimir. Bien, yo tengo una carpeta que me había creado que sea Mis cosas. Voy a entrar en ella con un doble clic. Entro en mi carpeta. Desde en ella tengo un archivo que me he descargado que es un zip. Un zip sabéis que es un archivo comprimido que tiene 30 megas y que me lo copié ayer preparándome el curso. ¿Vale? Pues si yo hago botón derecho sobre él y le digo extraer y que me extraiga el archivo comprimido aquí pues directamente Dolphin me hace la extracción y este archivo este .zip me lo descomprime con todo su contenido y estos son todos los archivos que yo tenía dentro de este zip. Bien, por ejemplo vamos a ver por aquí tenía un este PDF este es un archivo PDF lo conocéis perfectamente los PDF si hago un doble clic en él se me abre se me abre con una aplicación que se llama Ocular y que es un visor de PDF ¿Vale? y me permite ver pues este PDF perfecto si yo quisiera cambiar la aplicación que me abre este archivo este tipo de archivos los PDF puedo ir a botón derecho ir a las propiedades a las opciones de tipo de archivo que hemos entrado antes me dice que es un documento PDF y en las en estas opciones de tipo de archivo vemos que en primera opción o sea la primera preferencia de aplicación que tenemos es Ocular y la segunda es LibreOffice Draw también lo podría abrir con el Draw ¿Vale? pues si lo que quiero es que me lo abra mejor con Draw que con Ocular le doy a subir he seleccionado Draw y le digo que me lo suba y que lo aplique y que lo acepte entonces a partir de ahora los PDFs cuando yo haga un doble clic se me va a abrir con LibreOffice con Draw ¿De acuerdo? hemos cambiado de una manera rápida y sencilla la aplicación predeterminada usando solamente Dolphin se puede hacer de otras maneras utilizando el sistema operativo pero esta lo haríamos utilizando Dolphin si lo quisiera abrir con Ocular daría botón derecho en vez de abrir con LibreOffice Draw que es la opción que me aparece ahora seleccionaría abrir con Ocular y se me abre con este visor de archivos PDF Ocular si quiero volver a cambiar la aplicación predeterminada voy a botón derecho propiedades opciones de tipo de archivo Ocular lo subo y solucionado hecho ahora ya se me abre con Ocular muy bien vamos a hacer algunas cosas más ¿qué podemos hacer? podemos por ejemplo hacer búsquedas si yo pulso en este icono que tenemos aquí arriba en la esquina superior derecha en la lupa se me va a abrir esta caja que me pone buscar en la que yo puedo buscar un determinado archivo aquí tengo seleccionado nombre de archivo y dónde me lo va a buscar desde aquí desde la carpeta mis cosas si yo le digo por ejemplo que me busque móviles no hace falta que escriba todo el texto ni que utilice caracteres como DIN para los que seáis un poco más avanzados sabéis que el el asterisco sería un carácter como DIN pero no hace falta usarlo si quiero cerrar la búsqueda pulso aquí y vuelvo a mi búsqueda el el archivo que me ha buscado ha sido este si quiero hacer esa búsqueda de nombre de archivo en vez de mis cosas desde mi carpeta personal le puedo decir lo mismo voy a escribir descargas escribo DES y me aparece la carpeta descargas me aparece este archivo que tiene aquí DESDE este otro que también tiene aquí DESDE y este libro este de aquí que en algún sitio pondrá DES en universidades vale estos tres tienen el el texto que yo le he puesto en la búsqueda si sigo escribiendo iré acotando más puedo poner DESDE entonces ya solo me quedarán estos dos y si le pongo un 1 este texto como tal no existe no hay ningún archivo que coincida con ello perfecto cierro la búsqueda vamos a ver otras opciones que hay como es buscar en el contenido voy a ir a mi carpeta bueno estoy bien aquí en mis archivos en mi carpeta personal voy a buscar el contenido y por ejemplo sabiendo que en mis cosas aquí en en este en este archivo sé que pone por ejemplo Netflix voy a buscar la palabra Netflix a ver si me la encuentro voy a ir a la carpeta personal voy a decir que me busque que me busque en contenido y que me busque Netflix Netflix y me ha encontrado que en este archivo de texto es un archivo de texto dentro de él si hago un doble clic tengo la palabra Netflix y me la muestra la primera me muestra la la búsqueda me la he encontrado aquí o sea que podemos hacer desde el mismo Dolphin búsquedas tanto en nombre de archivo o de carpeta como en contenido de los archivos podemos también utilizar más herramientas de búsqueda me dice que no hay ninguna herramienta instalada vamos a instalar por ejemplo Kaffin que es una opción que ofrece KDE le digo instalar y voy al discover que ya estuvimos el otro día le pincho en instalar y me pide mi contraseña para que pueda instalar se está instalando voy aquí en tareas me lo descarga me lo instala a ver lo que le cuesta instalarlo pero que no le cueste mira que te pasa que no lo instalas algo le pasa que no lo instala voy a ver que tal estáis buenas a todos vale me dice que ya está instalado ya me lo ha instalado cierro el disco ver ya puedo usar Kaffin ya está aquí y me ofrece más opciones de búsqueda puedo incluir subcarpetas o no puedo mostrar archivos o hacer búsquedas distinguiendo minúsculas y mayúsculas en el contenido puedo hacer más opciones y aquí en propiedades también me interesa mucho que podemos encontrar fechas o sea podemos hacer búsquedas para la en los que buscamos según la fecha de modificación o de creación le podemos decir entre una fecha u otra durante un periodo o que tenga un determinado tamaño o archivos que tengan determinadas propiedades la herramienta de búsqueda de Dolphin es muy potente pero ya no os voy a contar más cosas cierro porque os quiero voy a entrar en mis cosas os quiero mostrar que también tenemos un filtro y no es lo mismo que una y no es lo mismo que una búsqueda para para hacer un filtro iremos aquí a las tres rayitas de Dolphin a la configuración bueno al menú perdón y pulsaremos en filtrar o con control más y y latina y se me abre aquí debajo de esta caja donde puedo filtrar filtrar que es que en esta carpeta solo se me van a mostrar aquellos archivos y carpetas que cumplan esta condición la que sea por ejemplo voy a ver solo los carteles o cartel con un espacio cartel concurso y si voy borrando me muestra los archivos que cumplen con esa con esa con ese filtro le puedo decir por ejemplo los que empiezan por GIO por CL me filtra me muestra cuáles son los archivos o carpetas que cumplen esa condición en el nombre si quiero cerrar este filtro pincho en esta cruz roja y se me cierra muy bien vamos a ver cómo copiar y pegar de una manera muy sencilla por ejemplo tengo la opción de abrir una nueva carpeta de Dolphin si me sitúo si pulso la tecla control más Dolphin se me abre una nueva no perdón el control no mayúsculas una nueva ventana de Dolphin de tal manera que ahora tengo dos ventanas abiertas estupendo puedo ir a mi primera carpeta aquí y aquí en mis cosas cojo un archivo lo arrastro a la otra veis que lleva un un icono de más de verde pero al soltar se me abre un menú contextual que me da varias opciones me dice si lo que quiero hacer es moverlo si lo que quiero hacer es copiarlo si quiero hacer un enlace o si quiero cancelar le voy a decir por ejemplo que lo quiero copiar vale pues ahora lo tengo en los dos sitios aquí y lo tengo aquí si quiero si cojo este curso y lo arrastro le voy a decir que me lo mueva ya no lo tengo en mis cosas y si que lo tengo en mi primera carpeta esto es muy cómodo porque no tienes que pensar ni te lías sino que cuando arrastras te ofrece qué quieres hacer con él te pregunto pero igual que estamos haciendo esto de tener dos ventanas abiertas quizás me interese más tener una sola ventana con con varias carpetas abiertas ¿cómo lo consigo? con dividir si pincho en dividir se divide horizontalmente mi ventana de dolphin y tengo dos carpetas aquí puedo tener descargas y aquí puedo tener mis cosas o aquí puedo tener documentos y aquí mis cosas y copio o muevo simplemente haciendo esto ¿cómo puedo abrir o cerrar esta segunda ventana? con F3 o con este botón de aquí de cerrar con F3 se me cierra o se me abre o con cerrar o con dividir es exactamente lo mismo tenemos más opciones para con los botones por ejemplo si selecciono voy a cerrar esta doble ventana si selecciono uno de los archivos y pulso F11 que sería lo mismo que hacer botón derecho no aquí información mostrar información mostrar información adicional F11 me hace una perdón del cartel selecciono el cartel F11 y me da hace una previsualización me dice el nombre y me da un montón de información sobre ese archivo lo mismo para cualquier otro archivo incluso los vídeos se me hace una previsualización de ese ese archivo esto lo puedo cerrar simplemente volviendo a pulsar F11 podemos también configurar como queremos que se presente o las acciones que queremos que realice Dolphin lo podemos personalizar para ello vamos a nuestro botón de menú que tenemos un montón de opciones la verdad es que no os voy a no quiero ser pesado en ellas pero sí que tenemos que entrar en configurar y vamos a ver configurar Dolphin os dije que KDE es muy configurable y Dolphin no va a ser menos Dolphin es muy configurable vamos a ver qué podemos hacer aquí en la pestaña de general pues en principio no vamos hacer nada aquí en vistas previas por ejemplo le vamos a decir que los archivos de texto también tengan una vista previa aplicamos aceptamos de forma que un archivo de texto por ejemplo este si hago un F11 sí que tenga una vista previa aquí porque si no no lo tendría pero todo esto os lo podéis configurar vosotros en vistas previas puedo hacer eso en confirmaciones por ejemplo que me pida confirmación para vaciar la papelera o para mover archivos o para borrar los archivos en la barra de estado le puedo decir que por ejemplo que no me muestre la información de estado ¿veis? aquí se me ha borrado o sea no se me ha borrado no me la indica solo esto es esta información que me muestra aquí o si el deslizador no quiero que se muestre el deslizador para ampliar o sea para aumentar o reducir el tamaño de los de los iconos podemos personalizar nuestra aplicación en inicio le podemos decir qué carpeta queremos que abra en este caso yo lo tengo configurado es como viene por defecto para que me abra el estado de las carpetas de la última vez que lo usé tenéis aquí muchas opciones que bueno la verdad es que no podríamos configurar lo que se ve por ejemplo le voy a añadir el botón de borrar porque ahora lo que tenemos es mover a la papelera no borrar o sea este botón de borrar lo que hace es borrar definitivamente los archivos mientras que mover a la papelera es un paso previo lo vamos a aplicar y ahora tendremos en el botón derecho tendremos la opción de borrar lo vais a ver yo por ejemplo aquí ahora tengo borrar y mover a la papelera tengo estas dos opciones antes solo tenía una vuelvo a configurar Dolphin esto es el menú contextual podemos por ejemplo también poner las órdenes de copiar a y mover a que está está bien porque es un similar en Windows que es enviar que lo envías por ejemplo a un pen podemos configurar cómo queremos que se comporte la papelera podemos decir por ejemplo que haga una limpieza cuando pasen pues no sé por ejemplo 30 días el tamaño máximo de la papelera que sea del 10% o del 20% podemos configurarlo qué queremos hacer cuando se llene la papelera que nos haga una advertencia o por ejemplo que nos borre los archivos más antiguos esta sería una automatización bastante interesante que a los 30 días nos borre los archivos que no ocupe más del 10% del disco y que cuando esté llena pues que nos borre automáticamente los más antiguos aplico y acepto entonces a partir de ahora nuestra papelera va a funcionar así bueno os podría contar muchísimas más cosas sobre Dolphin es súper configurable pero os voy a recomendar que seáis vosotros los que juguéis con la aplicación pero jugar en serio es decir coger un archivo y hacer cosas con él ir probando las opciones vais a ver que Dolphin es una aplicación que una vez la conoces te cuesta mucho abandonarla es maravilloso es maravilloso tiene muchísimas cosas y luego os la podéis configurar como vosotros queráis y ahora quiero dedicarle un poquito de tiempo al terminal vamos a tocar un poquito terminal para que no le cojáis miedo y si le teníais que se lo perdáis vamos a ver unos comandos muy sencillos y vamos a ver cómo cómo podemos trabajar en él muy fácilmente bueno me voy a ir a la carpeta de por ejemplo de la descargas que la tengo bastante vacía y si vais a ver una cosa de Dolphin que es que si pulso F4 me abre una terminal en el propio Dolphin en el propio Dolphin me abre una terminal dentro de la carpeta de descargas con F4 la cierro con F4 la abro esto es maravilloso para todo aquel que use Linux un poquito más esto es esto es una gozada también podéis abrir una terminal pulsando botón derecho abrir terminal y entonces ya nos abre una terminal aparte o bien abrís en el en el menú el botón de inicio escribís el terminal y os aparecerá console console es el nombre que tiene la terminal el emulador de terminal en KDE veis que sale aquí el nombre console vamos a cerrar o bien con control alt P control más alt más P y se abre también una otra consola entonces me voy a dejar esta abierta y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí lo que tenemos aquí es una información sobre quién soy y dónde estoy el quién soy me lo dice aquí Gluth ese es el nombre de mi usuario dónde estoy es Gluth guión virtualbox que así es como se llama este ordenador este ordenador es una máquina virtual y bueno como está corriendo en virtualbox pues le dimos este este nombre porque no no nos complicamos en darle ningún otro nombre entonces este ordenador se llama Gluth virtualbox y estoy dentro de la carpeta de de mi carpeta personal y en mi carpeta personal dentro de la carpeta descargas bueno si quiero ver exactamente en qué carpeta estoy voy a teclear mi primer comando que es pwb pwb bueno lo voy a hacer voy a hacer esto más grande para que lo veáis mejor así pwb si le doy al intro me dice que estoy dentro de barrajón barra gluth barra descargas que es exactamente lo mismo que veo en mi dolphin si pincho aquí me dice que estoy en barrajón barra gluth barra descargas ¿qué significa esto exactamente? bueno tenéis que saber que todo en linux comienza en un directorio que se llama barra la barra lo voy a escribir aquí dentro de la barra que es mi unidad de en este caso mi unidad interna dentro de la barra fijaos que es la barra a secas están todas mis carpetas todas mis carpetas y archivos están dentro de barra tal como me indica mi terminal dentro de esta barra dentro de barra estaría mi directorio home este dentro de home está mi directorio gluth hago un doble clic y entro en gluth y dentro de gluth está mi directorio de descargas que es este entonces lo que estoy haciendo en dolphin lo podéis ver más o menos en el terminal terminal me está indicando con el comando pwd que estoy dentro de la carpeta descargas que está dentro de la carpeta gluth que está dentro de la carpeta home que está dentro de la carpeta barra esto está organizado así linux es muy ordenado en el sentido del uso de las carpetas y y y bueno se muestran de esta manera con ese comando si quiero ver lo que hay dentro de mi carpeta descargas dentro de descargas usaré el comando ls uso intro y me muestra exactamente lo que estoy viendo en google o sea en google en dolphin perdón en dolphin veo que tengo este archivo que descargué el otro día cuando hice una instalación dice la instalación descargué este archivo y lo tengo aquí en mi carpeta de descargas es este mismo archivo entonces con ls muestro el contenido de la carpeta descargas si queremos ver más información como estoy viendo aquí que estoy viendo el tamaño y la fecha de modificación uso el modificador guión l ls menos l pulso el intro y me dice que el archivo google guión chrome estable tal 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 que era un paquete dev que podíamos instalar con el que instalamos el google chrome me dice que lo que lo copié el día 11 de febrero a las 13.44 que tiene este tamaño en cash que el propietario es glu del grupo glu y que tiene estos permisos que esto ya lo veremos no hace falta que que os compliquéis entonces de esta manera sabemos cuál es el el contenido de de una de un director si quiero ir a una carpeta quiero ir a una carpeta lo haré con el comando cd entonces lo primero que voy a hacer es ir a mi carpeta anterior es decir a glu para ir a glu como puedo hacerlo pues tengo que hacer cd punto punto espacio cd espacio punto punto pulso el intro y si ahora escribo pvd que es este mismo comando del principio ahora escribo lo vuelvo a escribir ahora me dice que estoy en barrajón barra glu es decir he bajado de descargas a glu estoy aquí y si ahora uso el comando ls me dice que tengo todas estas carpetas y este archivo como lo sé por el color lo sé por el color si estoy aquí y voy a carpeta personal voy a ver esto mismo que veo en dolphin lo veo en mi en mi consola en mi terminal si hago un ls menos l lo veo con más información veo que todo lo que tengo en azul tiene aquí delante una d de directorio y este archivo mitesto.odt no es un directorio y aquí no tiene una d tiene una rayita pues eso quiere decir que no es un directorio vale es un archivo y lo que tiene una d es un directorio todo esto son directorios menos mitesto.odt ese no es un directorio entonces yo puedo cambiar a otro directorio por ejemplo voy a ir a mi directorio mis cosas pues hago cd mis cosas lo escribo pulso el intro y me cambia al directorio mis cosas me lo pone aquí que estoy en mis cosas si hago pvd dice que estoy en barra home barra club barra mis cosas estoy aquí dentro y si hago un ls veo que tengo todos estos archivos que puedo ver aquí en mis cosas tengo todos estos archivos si hago un ls menos l puedo ver información sobre ellos son todo archivos no hay ninguna d de dedo de dedo no hay ninguno no hay ningún directorio son todos archivos me da información sobre ellos entonces así cambiamos de archivo como estoy dentro de mis cosas no puedo ir a ningún archivo superior tengo que ir a un archivo o sea a un directorio inferior ahora estoy en glu y puedo cambiar pues por ejemplo voy a ver a donde puedo cambiar pues puedo cambiar a plantillas por ejemplo y hago cd plantillas pero que ocurre me dice que no existe ¿por qué? porque plantillas es con mayúsculas y en linux es muy importante diferenciar entre mayúsculas y minúsculas no es lo mismo entonces lo escribo con mayúsculas y sí que sí que puedo cambiar ese directorio aquí dentro que hay nada voy a mi carpeta personal y voy a plantillas aquí dentro no hay nada que es lo que me dice la terminal no hay nada si vuelvo a mi carpeta personal cd espacio punto punto vuelvo a estar en en home hago pwd estoy en barra home barra group perfecto vamos a ver cómo podemos crear una carpeta desde la terminal voy a ir a la carpeta mi primera carpeta no no la voy a crear aquí directa para crearla voy a hacer a usar el comando mkdir y el nombre de la carpeta que quiera crear por ejemplo carpeta 1 mkdir espacio carpeta 1 mkdir significa make make directory crear un directorio si os fijáis dolphin ya me lo muestra aquí la carpeta 1 voy a hacer esto un poquito más grande para que se vea mejor así se vea mejor y el terminal no me ha dado ningún error tampoco me dice que haya hecho nada o sea si no me da un error es que lo ha hecho si yo ahora hago un ls veo que existe la carpeta 1 está aquí una muestra por orden alfabético y ya puedo cambiar a carpeta 1 hago un cd y estoy dentro ¿qué hay dentro? nada porque la acabo de crear y no hay nada la carpeta está vacía efectivamente me dice el terminal que no hay nada ¿cómo puedo crear un archivo desde el terminal? con el comando touch el comando touch en realidad se usa para otras cosas pero en este caso cuando lo usamos con un nombre de un archivo y este no existe y no existe me lo crea hago touch archivo1.txt y me crea el archivo lo veo en Dolphin que me lo ha creado ahora hago ls y me dice que existe el archivo 1.txt hago un ls-l me dice que lo acabo de crear ahora mismo a las 13.44 que se llama archivo del día 25 de febrero el propietario los permisos muy bien perfecto ¿qué hay dentro? nada he hecho un doble clic y me lo ha abierto ¿qué hay dentro? nada porque no había escrito nada escribo cualquier texto hola buenos días estamos en el curso y lo guardo archivo guardar y lo cierro esto que me ha abierto es un editor simplemente he hecho doble clic en Dolphin me ha abierto un editor que se llama KT y he escrito ese texto por tener un texto dentro va a escribir otra línea más estamos en el curso de Linux desde cero archivo guardar lo cierro me vuelvo a mi terminal y ahora quiero ver el contenido de este archivo de texto en la terminal pues voy a utilizar el comando cat comando cat y el nombre del archivo archivo 1.txt pulso el intro y me dice y me muestra por terminal el contenido del archivo si yo lo modifico y añado por ejemplo la palabra adiós guardar cierro y me voy a la terminal y vuelvo a hacer y vuelvo a lanzar el mismo comando cat archivo 1.txt pulso el intro y efectivamente ya tengo aquí el adiós ¿veis? va obedeciendo todas las instrucciones que le mando y se vuelve a quedar a la espera de otro comando bueno pues hemos visto cómo crear directorios cómo cambiar de directorio ir a un directorio superior volver a un directorio inferior hemos visto cómo ver el contenido de un archivo crear el archivo ver el contenido y ahora vamos a ver cómo borrar un archivo para borrarlo con rm y el nombre del archivo archivo 1.txt pulso el intro no se queja no se queja la terminal por lo tanto lo ha hecho en Dolphin veo que se ha eliminado y si ahora hago un ls aquí no hay nada se ha borrado mi archivo 1.txt si lo que quiero es borrar una carpeta pues lo que voy a hacer es primero salir de ella es decir voy a borrar carpeta 1 voy a borrar esta carpeta pero como estoy dentro pues no la puedo borrar entonces voy a salir de ella voy a ir a su carpeta madre que es blue hago un ls y veo que aquí tengo carpeta 1 es una carpeta y la vamos a borrar con el comando rm también pero como es una carpeta le tengo que poner espacio menos r y el nombre de la carpeta carpeta 1 de esta manera con rm menos r y el nombre de la carpeta pulso el intro no me da error por lo tanto se ha hecho pulso ls y ya no existe mi carpeta 1 aquí en Dolphin como estaba adentro pues no se ha quejado pero carpeta 1 ya no está si vuelvo a carpeta personal carpeta 1 ya no está y hoy casi consigo hacer solo 45 minutos no os quiero contar nada más quería que vierais voy a dejar voy a dejar de compartir voy a dejar de compartir voy a ver si me habéis escrito alguna cosa tengo a mi compañero José Manuel aquí ayudándoos bueno habéis escrito muchísimo sí con el bueno para escribir textos ayuda mucho el tabulador que nos va a autocompletar el nombre de los archivos de las carpetas y tal pero no era el interés de ver muchas cosas sino ver algunas ver muy poquito que se pueden hacer cosas que lo que haces lo entiendes que puedes crear una carpeta que puedes moverte dentro de las carpetas que puedes ver archivos ver características de esos archivos que puedes crear un pequeño archivo de texto y que eres capaz de borrar archivos y carpetas ese era el objetivo de hoy el curso es desde cero y es completamente desde cero o sea para el que no tenga ningún conocimiento pero tampoco quiero que os asustéis simplemente para que para que lo veáis habéis escrito mucho me alegro no sé si es bueno o es malo pero veo muchísimas cosas José Manuel y Antonio Vieto se han estado ahí echando una mano a todos me encanta Javier que dice que siempre se aprende algo la verdad es que sí aunque sean estos cursos súper sencillos siempre se aprende algo porque porque hay cósicas que 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 no conocías y que puedes aprender no creo que no yo lo que quiero es agradecer agradeceros la asistencia el curso lo editaré el vídeo lo editaré lo antes posible para colgar el vídeo en YouTube si queréis si queréis podéis suscribiros al canal de YouTube no cobramos nada por ello o sea que no 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 os incentivo por eso sino para que estéis enterados de cuando de cuando hemos publicado el vídeo agradeceros a todos que hayáis venido la próxima sesión creo que es lo voy a buscar porque no me sé exactamente la fecha entro en la en la página de Oslu y en la primera aquí estaban las sesiones la próxima sesión será el 11 de marzo y quiero ver un poco cómo se instala impresoras en Linux no es una cosa que se suele hacer pero es una cosa súper importante o sea no se suele hacer quiero decir no se suele ver en los cursos cómo se instala una impresora ¿por qué? pues porque es un poco no complicado sino porque no es muy visual entonces sí que creo que es súper importante porque al final en la oficina en tu casa todo el mundo va a necesitar instalar una impresora entonces he querido dedicar un capítulo a la instalación de impresoras y veremos también algunos editores de texto por ejemplo Kate que es un editor que también nos va a gustar muchísimo de KDE lo hemos visto hoy al editar el archivo este de texto que hemos creado y ya está emplazaros al próximo día que hemos dicho que es el día 11 de marzo y agradeceros vuestra asistencia me quedo un poquito más y y a seguida pues si no hay dudas pues os cerraremos la la retransmisión ya veo que os ha gustado Dolphin os aseguro que que cuando lo usas luego volver a Windows es muy duro es muy duro porque Dolphin es maravilloso maravilloso de verdad si ha habido recomendaciones de no poner espacios en los nombres de los archivos para Dolphin no va a haber ningún problema pero en la terminal vamos a tener algún problema más se puede solucionar pero siempre es recomendable no no usar caracteres extraños y el espacio es un carácter extraño el tabulador es el gran amigo de Linux porque nos va a ayudar a completar los nombres de archivos y carpetas y de comandos bueno pues creo que voy a cerrar ya cerraré hasta la próxima adiós chau 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 chau